Efectivamente tenemos visita para el siguiente tema que con seguridad le preocupa a mucha gente, puntualmente a padres de familia y acudientes. Están aquí en nuestros estudios Katia Echeverría y Gastón Faraudo, ambos de la Unión de Colegios Particulares. Así es. Gastón Faraudo es el presidente y Katia es miembro de la... Vicepresidenta. Vicepresidenta de la directiva de la Unión de Colegios Particulares. Bueno, evidentemente yo podría comenzar esta entrevista por la propuesta que hizo el diputado Pineda, pero eso todavía no ha pasado de ser una propuesta, ni siquiera tiene categoría de proyecto de ley todavía, que yo sepa. Pero como quiera que nos encontramos tan solo ya a dos o tres semanas de dar inicio al año lectivo, creo que hay otros temas al margen del proyecto del diputado Pineda que le comienzan a preocupar a los padres de familia y a los acudientes. Aquí en TVN hemos recibido innumerables llamadas, mensajes, Twitter, sobre este tema. Y es, caramba, el padre de familia conoce todos los derechos que tiene cuando llega a esta relación contractual con una escuela particular, porque es un contrato lo que se firma. Así es. De lo cual el exdirector de ACODECO, Pedro Meilán, hacía mucho énfasis en que esto era un contrato y en el contrato no se estaba diciendo todo. ¿Qué hay de esto? ¿El padre de familia tiene toda la información cuando llega a matricular a la ley? Bueno, eso es un punto muy importante. Buenos días y gracias, profesor Cabrera. Es un punto muy importante porque el padre de familia sí debería estar bien informado de todo lo que se espera de la escuela y lo que la escuela espera de él. También nosotros hemos elaborado una guía para padres en la cual habla un poco acerca de todo esto, todos sus deberes y derechos. También el tema que tiene que ver con contratos, con ACODECO, contratos y también lo que es ventas atadas. Es importante que los padres sepan que en el colegio no están obligados a comprar los libros en el colegio, por ejemplo. Ellos tienen libertad, el colegio puede dar lo que es los útiles y recomendaciones de dónde comprarlos, pero el padre tiene su libertad de comprarlos allí o comprarlos donde mejor le parezca. También es importante... Esto es un planteamiento de todos los miembros de la Unión de Colegios Particulares, porque aquí tenemos información de que hay otras escuelas que si no me lo compras aquí, no procede. Bueno, esto es la normativa que tiene que ver el ACODECO con las escuelas, que es lo que es ventas atadas y contratos. Entonces, por eso es que nosotros hemos estado tratando de promover que todas las escuelas, sobre todo algunas, que no estén haciendo ciertas cosas correctamente, se informen y hagan las cosas correctamente, porque si es un tema de que no hay obligación de comprar los útiles en la escuela, no hay obligación, por ejemplo, de participar en rifas. Esto es opcional. Entonces, son temas que estamos tratando de promover para que todos estén informados, sobre todo los padres de familia. Y casualmente tenemos una guía para padres que si quiere podemos mencionarle algunos temas para entrar en eso. De eso se trata justamente que ustedes nos ayuden a entender esta situación que aparentemente a algunos padres de familia les inquieta y por eso quiero que nos ayuden a orientarlos. Pero fíjense, hay una lista de útiles escolares que nosotros hemos obtenido aquí, que en los colegios particulares de la capital para estudiantes de segundo grado, por ejemplo, que además de los libros y útiles esenciales piden lo siguiente, implementos de aseo, dos rollos de papel toalla, un paquete de toalla húmeda, un jabón líquido, dos rollos de papel higiénico y un paquete de vasos desechables número 8, uniforme de educación física, suéter del colegio, venta en el colegio que cuesta 8 balboas, el suéter polo, los días cívicos, paseos y excursiones, una gama de temas que ahí podemos verlo en la pantalla. Y el padre de familia dice, pero ¿por qué me siento abrumado? Y lo más reciente nos dijeron que en una escuela, no me dijeron cuál, ahora le están exigiendo que el estudiante compre una tablet. Lo cual no es del todo malo, cuidado, pero ¿tiene el padre de familia toda la información de por qué les exigen esto, por qué no, lo de la toalla, lo del papel toalla, cuando el padre de familia paga la matrícula, teóricamente las escuelas tienen que tener todo eso. Yo pensaría y pensaría que esta escuela es parvularia, pero aún así, principalmente eso es un tema que debe manejarse en el contrato. El padre de familia tiene que ver qué está en el contrato y si esto está en el contrato y no le gusta, simplemente buscar una opción alternativa que esté a su agrado. Cierto que la escuela debe proveer ciertas cosas y otras se hacen por medio del contrato. Y don Gastón Faragudo, el señor Echeverría, ¿qué es lo que ocurre? El padre de familia llega, matricula al hijo, te pide, hay que pagar por una matrícula, ¿no es así? Sí. Y hay que pagar luego una mensualidad, lo cual ahí no hay tema que discutir. La duda que surge es, si yo pago una matrícula y además pago una mensualidad, ¿cómo me vas a pedir que mi hijo lleve papel toalla, papel higiénico, toallitas húmedas? Cuando teóricamente, en la matrícula y en la mensualidad, esas necesidades básicas, que me imagino que son para los baños, que para que el niño se seque o para que se desinfecte, deben estar incluidas. Bueno, profesor, realmente nosotros como Unión de Centros Educativos Particulares promovemos siempre lo que es la autorregulación. Nosotros consideramos que los colegios tienen que hacer una revisión muy puntual de las cosas que deben ser y las cosas que no deben ser. Y es precisamente por eso que nosotros consideramos que es importante también que haya una relación de transparencia, de confianza mutua, y por eso el acceso a la información es muy importante, que el padre de familia pueda acercarse al colegio, a la dirección, preguntar, pero muchas veces el padre no sabe qué preguntar cuando va a un colegio. Y por eso precisamente es que hemos hecho esta guía, que es una guía de orientación para los colegios, pero también para los padres de familia. Porque nosotros como gremio estamos claros que todos los que estamos agremiados es porque lo queremos hacer bien. Entonces, en esta guía le damos información puntual a los padres de familia, pero también al colegio de lo que debe ser y lo que no debe ser. Y de esa forma todos pueden tener acceso a los puntos más importantes, por ejemplo, ¿qué debe tener el contrato? Eso le iba a preguntar, le iba a pedir que me dijera lo más destacable, porque me imagino todo el documento importante, porque es lo que más destaca el documento. Los mecanismos de información y de atención al público, eso es básico. El padre de familia debe tener la oportunidad de conocer los planes de estudio, los programas, la visión, la misión del colegio, debe tener oportunidad de conocer el colegio. Incluso nosotros recomendamos siempre que le den una visita o un tour por las instalaciones para que el padre de familia sepa qué esperar en cuanto a infraestructura, que sepa qué esperar en cuanto a los planes y la formación que su hijo va a recibir. Porque cada colegio tiene muy claro que el padre de familia cuando lo escoge es porque tiene confianza que ese es el mejor proyecto educativo para su hijo. Pero hay veces que también el padre toma decisiones, por ejemplo, porque es el colegio de moda, porque me queda cerca de la casa, porque ahí está el vecino, el primo. Entonces, esos no deben ser realmente los criterios que prevalezcan al momento de tomar una decisión. Entonces, parte de eso es lo que se les menciona aquí, que debe tener un contrato de servicio educativo, cómo el padre de familia puede acceder a él, el tema de los... También todo lo que es ventajatadas, el club de padres de familia, cómo debe ser si el hecho de pertenecer o no a un club de padres de familia es realmente opcional, es potestativo del padre de familia. La información de los costos para el año lectivo siguiente que estamos promoviendo, que se dé con mucha antelación para que el padre de familia pueda saber, entonces, qué esperar para el siguiente año y prepararse para ello. Mire, yo me siento claro en una cosa. La escuela particular le ha resuelto al Estado panameño un verdadero dolor de cabeza. Porque si mañana dijéramos, todos los niños que están en las escuelas particulares van para las escuelas oficiales del Estado no están en capacidad de absorberlos. Eso es un hecho cierto. Pero a mí me da la impresión que así como en todo, como hay buenos, hay malos en todo, en todo. Hay buenos periodistas y hay malos periodistas, buenos médicos y malos médicos, etc. Yo creo que hay escuelas particulares que tienen todos sus documentos transparentes, claro, y el padre de familia sabe que se tiene. Pero me da la impresión, porque es tan la cantidad de información que nos está llegando, que parece que sí hay escuelas que están abusando del padre de familia en cuanto a que... Es más, y la frase esa odiosa de que, si no te gustas, te vas. Llévate a tu hijo de aquí. O sea, esa no es la respuesta, uno. Pero dos, la respuesta y el reclamo del padre de familia, la respuesta que hay algunos dueños, y el reclamo del padre de familia deviene del abuso que algunos sienten. Dicen, o me compras este par de zapatos o no puedes entrar a esta escuela. O me compras la tablet o no... Espérate, lo de la tablet, yo no digo que sea mala idea, pero tú le tienes que explicar al padre de familia por qué me estás obligando a comprar una tablet y por qué te la tengo que comprar a ti y no la puedes comprar en un almacén de estos electrónicos. Sí. Claro. Estamos de acuerdo en eso. Solamente para comentarles también que esta guía ya fue entregada, por ejemplo, en ACODECO, fue entregada también al Ministerio de Educación, porque la UNCEP siempre ha sido propositiva. Nosotros queremos lograr cosas en común y hacerlo bien todos, tanto para que se reparta no solamente a los centros educativos que pertenecen a nuestro gremio, sino también a todos los colegios particulares del país. Entonces ya está en manos de las autoridades. También pueden acceder a él a través de el Facebook de UNCEP para que puedan consultarla. Y por supuesto, profesor, que habrá escuelas que en un momento dado puede ser que tengan un poco de desorientación. Y por eso también es un CEPA hecho docencia. Y por eso ustedes deben tener cuidado. Se lo doy como recomendación. Usted dice la autorregulación, que es lo ideal. Claro. Pero lamentablemente en temas tan puntuales como la educación y otros más, sí, la autorregulación es lo ideal, pero si no se da y cuando se dan los abusos, entonces se impulsan proyectos de leyes como ese que a ustedes evidentemente no les gusta, pero que muchos padres de familia y hijos sí y es hora que se le ponga orden a las escuelas particulares. Fíjense que en los Twitter nos han llegado algunos, les voy a leer algunos cuantos nada más, por ejemplo, Luis Ábrego posteó en su cuenta de Twitter, excesivamente altos los libros y solo se venden en lugares exclusivos, dice. Mientras que Pablo Elías Alba explicó que de 350 dólares a 500 dólares de matrícula escuelas elitistas solo para hijos de millonarios, gobierno debe regular. Por su parte, Bárbara Olivares escribió, vale la pena el costo de la educación al ver el nivel de preparación superior a las escuelas particulares. ¿Son algunas de las reacciones de nuestros televidentes? Casualmente, comentando acerca de un Twitter, por ejemplo, nosotros pensamos seriamente que el tipo de regulación, lo que haría es crear más escuelas elitistas y eliminar las escuelas de clase media o clase media baja. Y esa es una gran preocupación que tenemos. Existe ya la normativa que controle esto, que es el artículo 130 de la Ley Orgánica de Educación. Y eso le toca verlo al Ministerio de Educación, el tema de matrícula y costos de útiles y uniformes. Es importante saber que esta ley tuvo su revisión en el año 95, en donde hay una coordinación de lo que es esta comunicación en el caso de que hayan aumentos. Y también hemos tenido acercamientos recientemente con el Ministerio de Educación, porque lo que no se hizo nunca fue reglamentar lo que es la coordinación de estos aumentos. Y en el tema de matrícula y costos de uniformes, es importante también tener la reglamentación para saber cada colegio y también cada dirección regional del Ministerio de Educación, cómo debe de hacerse esta coordinación. Entonces, habiendo dicho eso, es importante también saber que cada escuela tiene que tener una relación muy cercana a su padre de familia y tener, en el caso de hacer aumentos de mensualidad de año a año, un aumento que sea cónsono con la realidad económica del padre de familia. No pueden hacerse aumentos tampoco de maneras muy drásticas, aunque esto inclusive conlleve a que quieran hacer inversión de infraestructura, software, planes de estudio, planilla, etc. Aún así, estos aumentos sí deben de darse de una manera un poquito más progresiva de año a año, no de un año hacia otro, para también poder atender la realidad de sus padres de familia, claro. Usted tiene una gráfica que nos quería mostrar. Sí, hay una realidad de la que no escapamos. Fíjense, por ejemplo, en Panamá en cifras. Usted puede apreciar aquí los diferentes niveles de educación oficial, cuál es el costo en el 2009, cómo se incrementa el 2013. Y estamos hablando de la educación oficial, para que tengan una idea. A nivel de secundaria, el costo por alumno en Balboas era de 1.009 en el 2009. Sin embargo, en el 2013 la cifra subió a 1.249,52. Estamos hablando de un aumento de 240 Balboas solo en la educación oficial, en un tiempo de cuatro años. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros como escuelas particulares no escapamos a una realidad. Pero sí previmos desde el 2006 que había una tendencia alcista, precisamente por las situaciones que las escuelas particulares... Eso se entiende. Fíjense que todo eso se entiende porque los números son claros. Sí. Los números son claros. Lo que, ya para finalizar esta entrevista, lo que les quiero plantear, un poco haciéndome eco de las quejas de los padres de familia, es que sus agremiados se reúnan y entiendan que si es cierto, la existencia de la escuela particular es una realidad en este país. Sí. Pero eso no es una patente de corso para abusar del padre de familia. Y yo sé que hay escuelas que tienen todos sus documentos en orden y que no tienen ningún problema con el padre de familia, que serán extraordinarios los problemas, que lo ordinario es la buena relación con el padre. Pero hay otras, oiga, que hasta en el bus se meten. Me tienes que contratar a este bus, porque si no es este bus no es. Me tienes que traer el papel higiénico. ¿Cómo tú le vas a pedir papel higiénico al padre de familia? ¿Cómo le vas a pedir que cada tanto tiempo mande hojas de papel blanco para los exámenes? Si tú me estás cobrando una matrícula y una mensualidad, ¿cómo me vas a pedir papel blanco para hacer los exámenes? Si tú me estás cobrando, ¿cómo me vas a pedir papel toalla para los baños? Es decir, eso rompe con todos los esquemas lo que es una empresa privada, porque tú pagas para recibir un servicio. Y el servicio no es nada más poner a la maestra y al profesor por delante. El servicio es que los inodoros estén, que las cafeterías estén, o sea, todo el tema, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. El padre de familia tiene que ser considerado y que se sienta parte de, no que sea excluido. Muchísimas gracias. Se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. Allá me están hasta gritando, allá arriba. Así que a mí, cuando eso yo me pongo así. Muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego.